Se me han caído las dientes, se me ha caído el pelo No se me pina el rabo, apenas ya libero No he hecho el trabajo, después de treinta años Me tenían engañado, no pillaré ni el palo Y en esta puta sociedad, si no tienes dinero No eres nada, no eres nadie, solo perro callejero Y en esta puta sociedad, si no tienes dinero No eres nada, no eres nadie, solo perro callejero Mi mujer me ha abandonado, mis hijos me han destrozado En el metro he acabado todo tirado Y al caer el sol hago recaudación Apenas tengo unos orrillos pa' comerme un bocadillo No es tu puta sociedad, si no tienes dinero No eres nada, no eres nadie, solo perro callejero No es tu puta sociedad, si no tienes dinero No eres nada, no eres nadie, solo perro callejero Callejero, callejero Callejero, callejero